¡Suscríbete al canal! 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 Guapa por dentro, por fuera con el perpetuo, escúchame, ahora ven conmigo, voy a iluminar cada rincón y barrio de esta ciudad, no vayas a caerte ni a tropezar, que allí en mi barrio llevan ya años, niños jugando en una pista de arquitrán como lo hacían en antaño, que los abuelos van esquivando y van saltando, grandes socavones que mandan cojones que estáis sentados, barrios abandonados mirando al mismo lado y que tus votantes tengan que escuchar, ahora disfrutar de los votados. Bueno, pues un paso también crítico hacia la situación del asfaltado, del acelerado, de la ciudad, que para eso está el carnaval, para denunciar todas estas cosas, para que los que están gobernando, pues también tomen notitas de lo que está pasando, aunque bueno, a lo largo del año se toma nota, pero el carnaval siempre es el, digamos, el informativo, el que te cuenta lo que está pasando en la ciudad. Para que yo tengo, ya tenemos una nueva presidenta de Extremadura, y se llama Guardiola, yo creo que ella fue entrenador del Barcelona. Lo primero que hizo nada más llegar fue eliminar la consejería esa de igualdad. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡María, ja, ja! ¡Pa' atrás! Y ha creado una nueva para los coros, ole con ole y con dos cojones, otra para los cazadores. Alcalde, un tío inteligente, tan guapo y bonito, con cara de osito, tú querés ser lo mío. Una copita Tú dirá la María Tú que eres buen muchacho La que se pone que monte una colsería Malo borracho Cuando hablo y yo enciendo la caseta Yo que soy muy honrado y muy profesional Me viene todo el mundo Sereno, has visto una botella Me falta una de whisky A mí la es serena Y yo le digo Por no me acuerdo de nada Por no me acuerdo de nada Por no me acuerdo de nada Sí Para, 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 para Para, para, para Para que yo tengo Sé que ahora estáis pensando Vaya una ruina de chirigotas Yo ya lo estoy notando Que tú y tus amigos No estáis criticando Aquí todos cantamos Bastante mal Y que desafinamos También que chillamos Como un animal Somos muy diferentes Seguirán el absurdo Y tienen razón Unos somos directos Y otros somos zurdos Me dicen Que nos vocalizamos Que nadie se entera Y menos este año Cantando borracho Un chupito Que no se entiende nada Y la tele mañana Y sabes que te digo Que me cago Cuando hablo Y yo entiendo la caseta Yo que soy muy honrado Y muy profesional Me viene todo el mundo Sereno Abrito una botella Me falta una de whisky A mí no es serena Y yo le digo Por no me acuerdo de nada Por no me acuerdo de nada Por no me acuerdo de nada No se acuerdan de nada Mario No, yo te he visto Estar ahí con los mandos De la mesa Como que estás jugando a la play Bueno, es una tanda divertida En su papel En su tipo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Paco ¿Dónde está Paco? ¿Estás equivocado? Hola, papo Están posando para la foto Para que Paco Rosco Para que Paco Rosco Le haga la foto Un saludo, Paco Qué buena de ti eres Hola, Paco Que estás ahí atrás Venga, va a correr Bueno, pues vamos a escuchar Sí, vamos a ir a la larga ¿Viste la mano? A la larga Mira qué traje más chulo Quieren luces de verdad Alcández, mira tú qué guay Dile que traje más bonito La verdad es una locura Para ir a algunos barrios Porque se queda locura Y también yo aprovecho Le meto más variedades Pongo luces de colores Y cambiando el colorido En navidades Mirante hasta aquí el sereno Tengo las llaves de la llave Tengo las llaves de todo Tengo hasta las de chino Que te vende el botellón Y llevo las de la mujer Tú no te rías, Manuel Que tengo las de tu casa Me las dio ayer tu mujer No piense más Y llevo las llaves de una almazana Te dimos aceite por toda la cara Si el jurado quiere, él sabrá Yo llorando de sobra no digo na' Estas del local Que tiene el coro Y yo mientras cantaba Estas de la caja del maroto La cosa está muy mala Lo dice un que o que entiende Un gay ya no pierde aceite Ahora coge y te la vende Cuando el corzo te ve Junto a la pared Hace chac Y ya te está cantando Ahora voy a decorar Ahora voy a decorar Tengo con mi caseta Para cuando tú vendas Que esté fenomenal Aquí vamos a poner Esta maceta de hierba buena Y esta que tengo aquí Dicen que hierba mala Aunque cuando yo la vuelo Me relajan, me relajan, me relajan Y aquí viene muy bien Un par de cuadros De casualidad Lo que me han regalado Vamos a abrirlo A ver que nos encontramos En el matchup Escuchando el pecho Hoy quiero dormir Y me he acostado en tu pecho Este lo tenemos muy claro Lo vamos a colocar En el lado izquierdo Voy a contarle una historia de Medrito Sánchez Y cuando vino de Quintin a nuestra ciudad Osuna se lo llevó A los segovianos A tomarse un vino A comer con chimillo Y entrele dio Qué rico que está Segunda la marcha Que me gusta la marcha Que tiene el amigo Sánchez Cuando se lea con el ruiz Y no tiene final Osuna con yo le digo Ven un momento No quiero este año La cague tanto Que pase con alguien La pueda riar No me toque la palma Le digo Sánchez No me toque la palma Que lo que no Agárrate jugo a Antonio Y Sánchez Castejón Pasto con Puydemón Todo eso rima con Cabrón No me gusta la fruta Es que no lo vamos a colocar Lo vamos a quemar El lunes de cuchillo Paco, 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 Badillo Paco, Paco, Paco Si haces una hoguera, Badillo Pide un permiso, Badillo Pide un permiso, Badillo Como iría de Barbadillo Ya vienen llegando Se están orinando Como cada año Poco cuarto de baño Si están ocupados Todos los aseos No hacen lo en el río Ni aquí en el paseo Hace mucho frío ¿Acaso a este titi Os va a dar el aire? Correréis y titi Se me ha dado un consejo Posa muy normal Mira este sereno Y goce un pañal Cuando voy a cantar Y no me hace mal Está todo ocupado Y no puedo cantar Y dos horas dando vueltas Y nada de nada Normal que este todo el día Me he ido en el mar Voy yo para Rafael Y na 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 Me paro en la esquina El caldo Y na 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 Voy yo para casa Benito Y na 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 Otro año que me quedo Yo sin cantar Mira ya están acabando Nos va a tocar Después de una dos mil vueltas Y na 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 Ya está terminando El polo Me tola ya Y cuando yo me coloco Va a comenzar Me vuelvo a la caseta Lo quito por verte a mi reina Si estamos en Mérida Tenemos que cantar Una de la mañana Una copita Llego mi vida Tú llego A la televisión Esa niña Campella Pero colorado La media de color Con peca Y con coleta ¡Bien! 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 Los cuatro de la mañana Cinco copitas Vamos a copiar Será que llega febrero Que a los cantabales Será que llega febrero Que luego me enamoraste ¡Bien! 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 Seis de la mañana Siete copitas ¡Bien! 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 Que te haya bajado, que te haya bajado, que te haya bajado, que te haya bajado, que te haya arriba, para un momento que la gente no haya salto. Oh, 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 oh Más de sereno, ya muy temblado, cierra la puerta, va recogiendo, voy apagando ya este farol, cierra ventanas y esa botella de ron. Y que después de esta noche el alcohol esté prohibido, que todo lo vivido, amigo mío, que se convierta en algo divino. Si los pasos que da la vida te ponen la zancadilla, tú no te refugies, no vayas a esconderte detrás de la bebida, si estás hundido en la oscuridad. Yo te ilumino cada camino, tengo las llaves de tu destino, y esa copa de vino que se convierta en serpentina y en papelillo. En la noche de carnavales, rellene el cerebro solo por nadie. Vente con este cerebro que está muy entero, Merida mía, yo aquí te abro un barrio entero. Ponte un disfraz y una mascarada, y vente con este sereno xilicotero. Este sereno xilicotero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!